Buen día a mi público. Mi nombre es Gualdemar Feliciano. Nos encontramos hoy en la Escuela de Artes Plásticas y Diseños de Puerto Rico, donde tengo el honor de haberme graduado. Nada, solo quería exhortarlo a que apoyen el arte, apoyen a sus niños y todo lo que es la cultura de nuestro pueblo. Estamos aquí en El Morro, en la Escuela de Artes Plásticas y Diseños del Viejo San Juan, donde soy egresado, fui estudiante de aquí, allá para el año 2007. Te voy a contar mi historia. En el 1998 tomé la decisión de venir a estudiar arte y estuve ahí con una beca del Instituto de Cultura y así pude ir desarrollando. Me he participado en varias exposiciones. Pero si quieres conocer un poquito más de mi historia, te invito a que visites la página agiterapia.com que aún habiendo graduado más de allí, pues todavía ellos le siguen dando seguimiento a lo que fueron sus artistas y nos siguen llevando a esos niños que están empezando ahora a que nosotros podamos compartir el conocimiento con ellos. Repite, debe ser el mentor tuyo inicialmente en la Escuela de Artes Plásticas. Nau Aviles. Nau Aviles está por ahí escuchándonos, viéndonos ahora. Saludos y queremos hablar con usted. Claro que sí. Pero a veces tú le compras. ¿Cuánto años fuera de viaje antes de Ponce? ¿Hubo algún mentor o fue todo en tu propio esfuerzo? No, allí estuvo uno de mis mentores, verdad, que yo siempre recuerdo mucho cariño, Edu Hiccaguía, él es de Ponce. Él estuvo ahí también todo el tiempo. Recuerdo que hubo un género que él me hizo. En una de las clases, él me entregó una foto de una de las casas históricas de Ponce y me dijo, Toma, yo sé que tú puedes. Me entregó la foto y yo decía, ¿cómo lo empiezo? Pero él confió en que yo lo iba a hacer y hice esa obra. Es importante cuando tienes algo que hacer, que tengas el espacio para que tú creas de acuerdo como tú lo sientes, no que te enfocas un estilo, un diseño, todo lo que hizo. Claro, claro que sí. O sea, te dio la mano libre para hacer. Mano libre, sí. ¿Y la hiciste esa obra? Sí, la hice. Aún la conservo todavía. ¿Eso ahora la podemos copiar? Claro que sí. Ok, va a estar en agiterapia.com. De hecho, vamos a poner más obras tuyas. Sí. Van a tener la firma de Volvemos a Felicidades a Santana, porque lógicamente lo tenemos que hacer ayer de gratis. Vamos a proveerle un espacio para que este artista crezca y su hijo de suerte en el mundo entero. Claro que sí. Para que puedan conocerle, visite la página de agiterapia.com que ahí, al igual que yo, van a conocer en la historia de otros artistas. También, como yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.